Como parte del trabajo que realizan los alumnos de las diversas licenciaturas que oferta la Facultad de Comercio y Administración Victoria, se llevó a cabo la Expo Investigación 2015. En la Facultad de Comercio y Administración Victoria, se llevó a cabo el cuarto foro de investigación estudiantil, en donde alumnos de las carreras de contador público, ingeniería comercial y las licenciaturas en administración y tecnologías de la información presentaron sus proyectos de investigación. El tema de dichos trabajos que se presentaron ante docentes, investigadores y alumnos estuvieron relacionados con materia laboral, fuerza de ventas, aplicación de tecnologías para las pymes, entre otros. El coordinador del evento, Melchor Medina Quintero, explica la finalidad del evento. Muy contento de haber participado, de adquirir nuevo conocimiento y poder proporcionar, de poder poner un poquito de conocimiento a todo lo que nos rodea hoy en la empresa y en la investigación misma. Por otra parte, los alumnos que participaron en el foro expresan su satisfacción y agradecimiento por la realización de estos espacios de trabajo. Lo que fue el foro de investigación estudiantil me abrió un panorama diferente en cuestión de lo que es la investigación. Tuve la oportunidad de presentar mi trabajo acerca de lo que son las maquiladoras aquí en Ciudad Victoria. Y bueno, a raíz de eso, tuve la oportunidad de participar en el tercer coloquio de investigación, aquí mismo en la facultad, así como el segundo encuentro de jóvenes investigadores de Tamaulipas, en el cual tuve la fortuna de obtener el primer lugar y bueno, poder representar a la facultad y al Estado en un congreso nacional. Este tipo de acciones fortalecen la formación integral del estudiante, dándole además el conocimiento, la seguridad y la actitud profesional requerida, siguiendo así las premisas marcadas por el rector de la UAT, Enrique Tiene Pérez del Río, de estimular a los universitarios a ser más competitivos para un mercado laboral exigente.